Martes veintisiete de octubre y ya estamos iniciando el reporte sanitario que brindan a ustedes diariamente las autoridades. Hoy con nosotros el subdirector de gestión asistencial del servicio de salud Aysén Franklin Fornier y la secretaria regional ministerial de salud Alejandra Valdebenito. Bienvenidos. Muy buenas tardes ya a todos quienes se suman nuevamente a un nuevo reporte para hoy veintisiete de octubre. En el transcurso de las últimas horas se han dado once pacientes de alta producto de esta de este COVID diecinueve. Por lo tanto la región permanece con dos ciento doce casos activos por COVID diecinueve mientras que desde el inicio de esta pandemia tenemos un acumulado de novecientos noventa y cinco casos confirmados por PCR además de sesenta y tres casos notificados como probable para COVID diecinueve sumándonos cierto una totalidad entre confirmados por PCR y probable de mil cincuenta y mil cincuenta y ocho casos. Hasta este momento se han tomado veintiún mil ciento treinta y cinco exámenes de PCR de las cuales diecinueve mil ochocientos treinta y seis han dado negativo para esta enfermedad con una tasa de positividad acumulada del cuatro coma siete por ciento sin embargo con tasas de positividad que han ido oscilando semana a semana epidemiológica y que seguramente más adelante el doctor Fournier nos podrá representar en un gráfico. Una tasa de testeo diaria que va de ochenta y dos por cien mil habitantes. En relación a las cuarentenas, informar a ustedes que se mantienen cuatrocientas cincuenta personas en cuarentenas de las cuales corresponden la mitad, ¿verdad? Doscientas doce personas a nuestros casos activos y el resto, ¿no es cierto? Doscientos y algo corresponden a los contactos estrechos que hoy día por definición permanecen en cuarentena preventiva. En relación al estado de salud de estos pacientes, de estos doscientos dos casos activos, la verdad es que la mayoría de ellos se encuentra realizando su cuarentena en sus domicilios, hay un otro porcentaje, ¿no es cierto? Que no es tan importante en residencias sanitarias y aquí quiero hacer el llamado a las familias y a las personas que se infectan por COVID-19 a hacer uso de esta residencia sanitaria que con mucho esfuerzo hemos podido instalar en dos comunas de la región de Aysén alcanzando cinco residencias sanitarias que están disponibles para que usted y su grupo familiar puedan realizar un aislamiento efectivo, ¿verdad? Y en donde no tengan la premura, ¿no es cierto?, de tener que salir a comprar para la alimentación del día a día. En relación a la situación COVID, ah, y en relación al resto de los pacientes, hay 12 pacientes que se mantienen hospitalizados en el hospital regional Coyhaique, de los cuales hay nueve pacientes en medicina, algunos de ellos con oxigenoterapia por naricera, otros con mascarilla de alto flujo, y tres pacientes se encuentran hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, es decir, en una cama crítica, en ventilación mecánica. Fuera de reporte, informar que de las muestras analizadas durante el día de ayer, tenemos cinco casos positivos por PCR, cuatro pertenecientes a la comuna de Coyhaique y uno a la localidad de Cidne. En general, el 90% de estos casos son contactos estrechos o relacionados, ¿verdad?, por un lado al brote en Puyuhuapi y por otro lado a nuestros casos activos que tenemos en la comuna de Coyhaique, además de ocho casos probables que corresponden a contactos estrechos de positivos, seis de la comuna de Coyhaique y dos de Cisnes, informar que estos casos correspondientes a la comuna de Cisnes corresponden principalmente a la localidad de la Junta. Por lo tanto, de estos finalmente cinco casos positivos y ocho casos probables, once de ellos corresponden a contactos estrechos y solo dos de ellos serían casos nuevos por consulta asociados a sintomatología, ninguno de ellos asociados a búsqueda activa a través de nuestro PCR móvil. Lo que nos muestra en definitiva que hoy día lo que estamos pesquisando son la positividad de nuestros contactos estrechos y de algunos casos sintomáticos que consultan en un servicio de urgencia o centro de salud primaria de algún punto de la región de Aysén. Por lo tanto, el llamado hoy día, hoy más que nunca, que estamos comenzando a bajar, ¿no es cierto?, la curva epidemiológica, a disminuir el número de casos activos en la región y principalmente en la comuna de Coyhaique, el llamado es a consultar temprana y oportunamente frente a cualquier signo y síntoma de resfrío. Hoy día debemos llegar rápidamente a los sintomáticos porque vamos a focalizar nuevamente, ¿no es cierto?, nuestras energías en la búsqueda activa a través de población objetivo con mayor vulnerabilidad pero asintomática. Pero si la persona no consulta oportunamente en un centro de urgencia y no se le toma la PCR, vamos a llegar nuevamente tardío a un probable brote. Esperemos, ¿no es cierto?, ver un poco el comportamiento de este brote en 10, 12 días más, producto, ¿no es cierto?, de este aumento de desplazamiento y movilidad de las personas, producto de este acto, ¿verdad?, cívico que se realizó durante este domingo 25 de octubre. Eso es desde la autoridad sanitaria, doctor Furnier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos quienes nos están viendo y nos están escuchando, sí, contarles además que a nivel nacional se registró una disminución en la cantidad de casos, tenemos 922 casos informados a nivel nacional y lo quise recalcar en esta oportunidad ya que ojalá sea una tendencia hacia la baja, tal cual como lo está haciendo en nuestra región, tal como decía en nuestra Ceremi, 11 de estos 13 nuevos casos en la región de Aysén, 11 provienen de contactos estrechos, lo cual es una tremenda buena noticia, significa que las personas estaban con aislamiento, cuarentenadas y que por lo tanto además también tenemos un nexo de donde poder dilucidar el contagio y además de esto, 12 presentaron sintomatología. Comentarles que, como decía nuestra Ceremi, de Coyhai, que son nueve, tres de la junta, uno es del ejército y esto es un resultado de un procesamiento de 299 muestras el día de ayer, 90 correspondientes al hospital Regila Coyhaique, 209 correspondientes al laboratorio SIVA. En el caso de los hospitalizaciones, ya lo mencionó nuestra Seremi, 9 están hospitalizados en medicina, 3 en ventilación mecánica invasiva en la UCI. Como recordarán, quienes estuvieron en la transmisión de ayer, ayer teníamos dos pacientes en la UCI, uno de estos nuevos en ventilación es un paciente que se encontraba hospitalizado ya con anterioridad en medicina, además en medicina también se dio de alta un paciente, una paciente afortunadamente se recuperó y se dio de alta. Por lo tanto, tenemos dos casos nuevos hospitalizados en medicina y el resto son todos los mismos que se habían informado a la vez anterior. Estos dos casos nuevos que se hospitalizaron provienen de residencias sanitarias, estaban en control y seguimiento por parte de los profesionales de esas unidades. Por favor, podrían poner la primera gráfica, quiero mostrarle a través de gráfica, atendiendo un poco a los a las inquietudes que se habían dado a través de los chat de que tal vez la información no era entregada en forma muy clara, así que he decidido recurrir a estas gráficas para que podamos ilustrarnos. Esta es la positividad por día según PCR desde nuestros laboratorios, la positividad recordemos que se calcula entre el número de positivos que arroja un día los laboratorios versus la cantidad de muestras que se procesan en los laboratorios. Por lo tanto, una cantidad de números positivos de un día, por ejemplo, 10 positivos versus 100 muestras, no puede verse en la curva en líneas azules, como un índice bastante alto, pero no necesariamente significa que estemos peor, sino que es en relación con la totalidad de muestras procesadas, es una variable que se establece en ese sentido. Por eso se calcula un índice, y para poder hacer comparativo esto, y como verán en una línea un poquito más tenue, de color naranja, es una curva que hizo una parábola hacia arriba en la mitad de la gráfica, y ahora va sin descenso y esperemos que así se siga manteniendo, porque, por favor, la siguiente gráfica, si podemos ver para poder graficar un poco lo que, y complementar lo que estaba diciendo anteriormente, en las barras rojas se muestran la cantidad de PCR que se procesan por día, como podemos ver, la cantidad de PCR que se están procesando son cada vez más, tuvimos ahí obviamente en la semana 39 un pic aumentado, debido a que tuvimos una gran cantidad de muestras por mucha consulta espontánea, y eso entregó esta barra, digamos, que se escapa un poco de la tendencia, pero podemos ver, como les digo, en la barra roja que las últimas semanas, entre la semana 40 y la semana 43, se ha sostenido un aumento en el número de PCR que se están procesando por nuestros laboratorios, el índice de positividad está en la línea negra, y más abajo, en números azules y en la línea azul, es la cantidad de casos confirmados, este gráfico muestra las semanas epidemiológicas, y como verán, hay una pequeña meseta entre la semana 39 y la semana 42, y después está yendo hacia la baja durante la última semana epidemiológica, que es la número 43. Por favor, la siguiente gráfica. En esta gráfica podemos ver lo que le he comentado en los días anteriores, que es el total de consultas respiratorias versus el total de consultas, por todos los motivos, en toda la red de urgencia de nuestra región. Lo que se representa en azul, son la totalidad de consultas que se presentan en los servicios de urgencias de nuestros hospitales, SAPUS y demás establecimientos que tienen atención de urgencia, ¿ya? Y en color rojo, son la cantidad de consultas respiratorias dentro de estas consultas totales. Como podrán ver, se mantienen bastante baja, esto no compara años anteriores, años anteriores las curvas eran muy distintas, especialmente en las semanas epidemiológicas, perdón, que corresponden a la temporada invernal. Afortunadamente, durante este año se ha mantenido todo más o menos constante con respecto a las consultas respiratorias, a pesar de que, como pueden observar, hay una pequeña tendencia al aumento en el acumulado de semanas epidemiológicas del total de consultas de urgencia, lo cual obviamente se puede deber también a que las atenciones de patologías más crónicas o de condiciones más crónicas, obviamente, están teniendo un retraso en las atenciones, ya que se están realizando en domicilio, y eso obviamente lleva un poco más de tiempo. Eso es lo que puedo mencionar con respecto a la red asistencial. Las preguntas que nos han llegado desde los medios de comunicación regionales. En este caso, desde Radio Las Nives de Puerto Aysén, Javier Gallardo, consulta. Se estaba analizando la posibilidad de levantar el cordón sanitario de la región. ¿Existe alguna novedad al respecto? En relación a las medidas sanitarias, es importante recordar a la comunidad que estas medidas se evalúan semana tras semana, tanto por los equipos epidemiológicos, ¿verdad?, en conjunto entre el servicio de salud y la mirada de la autoridad sanitaria, y también, no cierto, a nivel ministerial, quienes todo el equipo de epidemiología y el equipo asesor, experto, que asesora y que es un nexo independiente al Ministerio de Salud, están evaluando estas medidas. Ya se levantó el cordón sanitario de los ríos, aun cuando, no cierto, sus indicadores están, no cierto, con muchas zonas todavía en fase 2 y en fase 3, ya se levantó, porque en definitiva lo que busca el Ministerio es seguir avanzando en esta estrategia del plan paso a paso, estrategia que no contempla los cordones. Sin embargo, el cordón sanitario permanece, por lo menos durante esta semana, y esperaremos, no cierto, un poco la evaluación epidemiológica que enviemos a nivel ministerial y, por supuesto, cuál es la recomendación que nos realiza el equipo de expertos del Ministerio. Nos consultan insistentemente también respecto de cuándo terminará la cuarentena. Lo señalábamos ayer, pero si acaso alguna, alguien de ustedes quiere también ahondar la demanda. Sí, para evaluar una cuarentena también hay que evaluar los indicadores. El doctor Fournier los acaba de exponer y ayer también les mostré un gráfico. Vemos, no cierto, como los números y la tasa de contagio y la incidencia principalmente ha ido disminuyendo exponencialmente de una semana a otra. Sin embargo, verdad, necesitamos al menos dos semanas de una baja exponencial para poder tomar decisiones que permitan avanzar al menos a la fase dos. Ya esta semana, no cierto, vamos a ver cómo se comporta la esta semana epidemiológica que es la cuarenta y cuatro y seguramente, no cierto, podamos tener conclusiones a este fin de semana y entregar al Ministerio de Salud, quien en definitiva es quien toma en conjunto con el resto de los ministerios la decisión de avanzar o retroceder en alguna fase. Muy bien, esto es entonces lo que tenemos en cuanto a preguntas de medios de comunicación y de la ciudadanía. No sé si hay alguna otra temática que reforcer. Sí, a mí me gustaría responder a una consulta de asociación de padres y estudiantes de la región de Aysén. Dice, ¿por qué tantas muestras procesadas en laboratorio SIVA y no se usa el laboratorio del Hospital Regional Coyhaique? Recordar que a SIVA se le cancela por cada muestra en n cantidad de lucas. Sí, lo que pasa es que, como lo hemos comentado desde el principio de esta pandemia, no ahora en las últimas semanas, sino que desde el principio de la pandemia, tal como sucedió con los elementos de protección personal, con los reactivos y distintos insumos que hemos debido adquirir para poder enfrentar esta situación, las máquinas que se compraron en su momento para poder implementar precisamente este laboratorio, son de fabricación internacional. No son producidos estos reactivos ni en Temuco, ni en Santiago, sino que se importan a los fabricantes y debido a la demanda mundial, porque son reactivos que se utilizan a nivel mundial, además los reactivos que utiliza nuestro laboratorio, ambos dos, tanto SIVA como Hospital Regional Coyhaique, son reactivos que procesan tres genes, a diferencia de otros reactivos que procesan un solo gen. Los reactivos que utilizamos en nuestra red asistencial procesan tres genes, por lo tanto nos da más, mucha más seguridad con respecto al resultado que estamos obteniendo, porque tienen que ser concordantes los tres para entregar un positivo, y no solo uno como otra marca, digamos así. Lamentablemente el stop de estos reactivos se está acabando a nivel mundial y es por eso que nuestro hospital ha recibido reactivos que son distintos también de la misma calidad, pero de otra marca, y es por eso que en esta fase de adecuación de un nuevo reactivo es que se ha debido bajar momentáneamente la cantidad de muestras procesadas, pero es nada más que una situación momentánea y todas las muestras están derivadas, como habrán visto en los reportes a laboratorio SIVA, para que las pueda procesar y no quedemos con cola de muestras, y es por eso que recordarán un par de días atrás, laboratorio SIVA estaba procesando 100, 120 muestras, y ahora esta procesó, por ejemplo, el día de ayer 209, para poder asumir lo que no alcanzó a procesar el laboratorio hospital regional Coyhaique. Y con respecto al gasto, la verdad es que nunca nos hemos puesto como meta el ahorrar para poder salvar la vida de nuestras personas, si es que tenemos que pagarle al laboratorio SIVA, o si es que hay que comprar algún insumo, hay que hacerlo, y no vamos a escatimar en eso mientras es nuestro presupuesto y mientras esté la disponibilidad en el mercado. Hay otra pregunta que me hacen, Juan, para realizar un traslado de residencia familiar en la región, desde la Junta a Chile Chico, por un tema laboral, coloca empleado público, ¿qué requiero para realizarlo? La verdad es que el resto de las comunas, a diferencia de Coyhaique, están en fase 4, por lo tanto, no hay prohibición de desplazamiento para traslado intercomunal dentro de la región de Aysén, y por lo tanto, lo que requiere es lo mismo que requería antes para mudarse de una comuna a otra, en la cual, ¿no es cierto?, el salvoconducto de mudanza siempre ha existido y siempre se ha requerido que se presente, ¿no es cierto?, como permiso para mudarse de una comuna a otra. Hay una consulta igual, perdón, Juan, hay otra consulta sobre las atenciones odontológicas, no voy a leer el nombre, ya que es un nombre bastante jocoso, se entiende que es una humorada, y se agradece el buen humor en este tipo de situaciones, la verdad es que la salud mental es sumamente importante para poder enfrentar este encierro que estamos teniendo, a pesar de que a veces el buen humor no es suficiente, pero bueno. Con respecto a las atenciones odontológicas, como saben, y lo hemos dicho en algunas ocasiones, las atenciones odontológicas y todos los procesos que lleva una atención odontológica son de los procesos que más aerosoles producen, por lo tanto, no podemos garantizar que una persona que se vaya a atender, después no vaya a haber algún tipo de contagio, si es que existe una atención entre una y otra con mucho, juntándolos mucho en el tiempo, disculpenme, trabé un poquito con los términos, pero por lo tanto, las atenciones tienen que ser distanciadas para dar tiempo de ventilación, de desinfección, todos conocemos cómo es un box odontológico y todos los equipamientos, desinfectarlos uno a uno, obviamente lleva un tiempo bastante, bastante prolongado, además de obviamente el riesgo que incurre el personal que atiende y que se contagie, y no solamente que se nos contagie nuestro personal, sino que ese personal que se puede contagiar puede infectar después a una persona que vaya a atenderse y que no tenga coronavirus, entonces lamentablemente para poder tomar esos resguardos es que se están atendiendo las urgencias odontológicas fundamentalmente y esperemos que podamos pronto salir de aquello, se han buscado algunas alternativas, no solamente en Chile, no solamente en la región, sino a nivel mundial, para poder dar atención odontológica un poco más segura, pero la verdad es que no se ha demostrado que sea tan efectivo y que evite de forma eficaz los contagios, entonces lamentablemente es la situación que nos ha tocado vivir aquí y yo y esperemos en base a los números que les mostré en los gráficos, que esta situación vaya disminuyendo y por eso también recalqué la cantidad de casos nuevos a nivel país, porque también hay una situación que pronto podamos ir saliendo de esta situación, pero va a depender de todos nosotros, depende más allá de las camas críticas que tengamos, depende más allá de las atenciones domiciliares que tengamos, depende del cuidado que podamos tener cada uno con nuestra familia para poder cuidarnos y evitar la propagación de este virus hasta que tengamos una nueva vacuna. Perfecto, y así dando respuesta también a las consultas de la comunidad a través de redes sociales, nos despedimos agradeciendo la disposición de las autoridades que hoy nos han acompañado. Hasta la próxima. Que estén bien, chiquillos. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!